Saludo cordial queridas amigas y queridos amigos, bienvenidas y bienvenidos a nuestro canal Un Nuevo Amanecer Transformando Vidas. Como siempre, les saluda su amigo coach y terapeuta Miguel Sarnawi. Gracias, muchas gracias por conectar con nuestras terapias, meditaciones, motivaciones y por supuesto reflexiones espirituales, donde ponemos en práctica nuestra metodología bioreprogramación consciente. Como siempre les digo, con el propósito principal que podamos mejorar nuestra salud mental, física y espiritual, ampliar nuestras conciencias y crear semillas de una nueva humanidad en luz. A través de los procedimientos que les comparto, hemos experimentado un fenómeno que ya es ley universal. Nuestros órganos tienen el poder divino de autosanarse. Muchos siguen pensando que esto es una fantasía, pero no lo es. Al contrario, es una realidad que la ciencia y casi todas las vertientes espirituales comparten y validan. Por supuesto que a este poder divino que nace con cada uno de nosotros, lo podemos potenciar a través de nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Somos campos de energía variable. Somos energía que podemos manipular en beneficio propio y uno mayor. Esta vibración sanadora se puede expandir tanto como quiera nuestra conciencia, y la podemos potenciar, entre otras cosas, para el mejoramiento de nuestro estado de salud. Entonces, mis queridos amigos, no basta solo con tomar conciencia de que los pensamientos positivos son beneficiosos y alteran positivamente nuestra bioquímica. También tenemos que inyectar la emoción suficiente. Sentirnos felices cuando decretamos en beneficio de nuestra propia salud. Esa es la invitación que les hago y les comparto para que lo conviertan en un hábito diario. Entonces, cuatro claves. Primera, diálogo interior. Segunda, diálogo con tu bioquímica sanadora. Tercera, diálogo con tu emoción. Y cuarta, diálogo con el Dios de tu ser. Te comparto entonces la tercera parte del proceso, porque tienes derecho a un nuevo amanecer, con infinitas posibilidades, para mejorar tu vida. Todo lo que piensas afecta a tus cuerpos, físico, energético y espiritual. Si tus pensamientos son positivos, tus cuerpos serán reflejo de esa decisión consciente. Si por el contrario, tus vibraciones y pensamientos son negativos, el resultado inmediato será el desequilibrio y todas las consecuencias que esto implica. Por supuesto, que lo más evidente cuando esto sucede, es que tu salud se afecta, produciendo enfermedades. Que no es otra cosa que el reflejo de emociones mal manejadas. Todos los órganos de tu cuerpo físico están intercomunicados. Es como si cada uno de ellos tuviera su propio cerebro. La comunicación entre todo el circuito de células es constante siempre. Por ello, las emociones fuertes traen consigo que el cuerpo se debilite y atraiga dolencias de todo tipo. Es allí, donde los decretos o afirmaciones positivas conscientes entran a jugar un papel principal y su maravilloso objetivo es doblemente importante. Por un lado, contrarrestar cuando ya has caído en la enfermedad. Y por el otro, prevenirla de manera consciente. Esto quiere decir, ni más ni menos, que los decretos se pueden verbalizar para prevenir las consecuencias que dejan los altibajos emocionales. Por ahora, vamos a emprender un viaje maravilloso. En el que haremos énfasis en los decretos o afirmaciones positivas dirigidas a mantener un estado de salud perfecto. La premisa más importante y que la debes hacer consciente es Dios es perfecto. Tus células son perfectas. Y tienes derecho a mantener esa perfección. Si no tienes buena salud, es porque esa perfección está afectada o en desequilibrio. Y en consecuencia, los decretos son una poderosa herramienta para que todo vuelva a su normalidad. Es decir, una salud y un bienestar bajo el manto de la perfección amorosa que Dios te ha dado. Una salud y un bienestar bajo el manto de la perfección amorosa que Dios te ha dado. Todo cuanto se decreta con fe y constancia terminará ocurriendo de manera y gracia perfecta. Recuérdalo siempre. Lo estoy pensando. Lo estoy creyendo. Lo estoy creando. Pensar. Creer. Crear. Así se co-crea realidad. Recuérdalo siempre. Lo estoy pensando. Lo estoy creyendo. Lo estoy creando. Pon tus manos en tu corazón y si deseas puedes cerrar los ojos. Respira profundo tres veces desde tu nariz. Inhala. Exhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Ahora, repite desde lo más profundo de tu ser Mi cuerpo se limpia y purifica por el poder de Dios dentro de mí Dios es perfecto, Dios en mí Mi cuerpo se limpia y purifica por el poder de Dios dentro de mí Dios es perfecto, Dios en mí Mi cuerpo se limpia y purifica por el poder de Dios dentro de mí Dios es perfecto, Dios en mí Mi cuerpo se limpia y purifica por el poder de Dios dentro de mí Dios es perfecto, Dios en mí Inhala Exhala Inhala Exhala Inhala Exhala Ahora, repite desde lo más profundo de tu ser Mi corazón Mi corazón Que es símbolo del amor divino Está funcionando perfecta y maravillosamente Mi corazón Mi corazón Que es símbolo del amor divino Está funcionando perfecta y maravillosamente Mi corazón Mi corazón Que es símbolo del amor divino Está funcionando perfecta y maravillosamente Y maravillosamente Que es símbolo del amor divino Que es símbolo del amor divino Está funcionando perfecta y maravillosamente Inhala Inhala Exhala Inhala Exhala Exhala Inhala Inhala Exhala Exhala Nada Nada ni nadie Puede frenar el fluir de la vida espiritual Que me sostiene Nada ni nadie Puede frenar el fluir de la vida espiritual Que me sostiene Nada ni nadie Nada ni nadie Puede frenar el fluir de la vida espiritual Que me sostiene Nada ni nadie Nada ni nadie Puede frenar el fluir de la vida espiritual Que me sostiene Inhala Exhala Inhala Exhala Inhala Inhala Exhala Exhala Ahora Repite desde lo más profundo de tu ser Yo soy mi respiración sanadora Mi energía pura Mi abrazo divino Mi poder Es el poder de Dios en mí Yo soy mi respiración sanadora Yo soy mi respiración sanadora Mi energía pura Mi abrazo divino Mi energía pura Mi abrazo divino Mi poder Es el poder de Dios en mí Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala. Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala, exhala, inhala. Inhala, exhala, 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 inhala. Yo soy la salud perfecta, la sanidad desbordante y el bienestar presente. Mi poder es el poder de Dios en mí. Así fue, así es, así será. Hecho está. Así fue, así es, así será. Hecho está. ¿Cómo viviste esta experiencia? ¿Qué sentiste desde tu ser interior? Compártelo por favor en los comentarios. Recuerden que este es solo un segmento de la sesión completa con nuestra técnica bioreprogramación consciente. Si deseas un acompañamiento en una terapia personalizada o necesitas otra clase de apoyo para el mejoramiento de tu salud física, mental o espiritual, puedes escribirme en este momento en los comentarios o al correo de siempre. Si te ha gustado este video, danos un me gusta, suscríbete en este momento al canal y luego haz clic en la campana de todas las notificaciones para que no te pierdas nuestros estrenos. Y así seguiremos, por supuesto, generando contenidos de alta calidad. Y recuerden que ya está disponible nuestro libro Un Nuevo Amanecer, El Despertar. Lo puedes adquirir en Amazon. Escribe simplemente en el buscador mi nombre o el título del libro. Es el complemento perfecto que seguirá transformando tu vida. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en nuestro próximo amanecer.